Muy buenos días. Antes de empezar quería agradecer a Mario Bellón y a la organización de este seminario por invitarme a hacer una charla, él sigue insistiendo en que siga hablando y escribiendo en su revista con la finalidad de que algún día aporte algo, ¿verdad Mario? Bueno, la intención mía hoy es justamente aportar algo desde el punto de vista de mi especialidad, mi preocupación como arquitecto sobre la seguridad de las construcciones, sobre la economía por supuesto que siempre forma parte de las premisas y como suelo hacer las cosas yo desarrollo ejemplos y aplicaciones prácticas como para sacar conclusiones y es lo que voy a compartir con ustedes, esto no va a ser una conferencia magistral sino simplemente les voy a comentar el pequeño estudio que hice yo trabajando con los sistemas de steel framing junto con construcciones tradicionales. Entonces, como forma de analizar en forma sencilla y clara, tomé una tipología simple como es esa vivienda que se puede construir en muchas formas, de muchos sistemas constructivos y en base a ese proyectito planteé una estructura típica de hormigón armado, allí ven bases, vías de cimentación y una loza. Esto no tiene nada de especial, pero me sirve como base, como punto de partida para sacar algunas conclusiones, bueno, que esto yo planteé porque coloco los pilares en donde es conveniente, apoyo en el suelo que supongo que es firme, tengo una rigidez que es una preocupación que hay que tener sobre la estructura, la rigidez está aportada por el diseño, por el encuadre que dan todos esos elementos estructurales, por el propio material, el hormigón armado, los pilares y vigas, y bueno, ahí hay una simulación con esfuerzos y un comportamiento que funciona adecuadamente. También hice un cómputo del material que insume esta estructura, allí yo estoy contabilizando solo lo que es bajo tierra, digamos, no lo que es los pilares y las vigas y la loza, sino lo que es la cimentación, puesto que si voy a hacer una estructura liviana, voy a seguir manteniendo los sistemas de hormigón armado bajo suelo. Entonces allí tenemos ese número que no es necesario retenerlo, después yo hago un cuadrito comparativo a ver si esto aporta algún tipo de conclusión. Bueno, una segunda solución, y ya yendo más hacia la típica aplicación de sistemas livianos, estoy cimentando la misma estructura en una platea, en una loza. Aquí la rigidez está aportada arriba por la misma estructura que teníamos, pero no tiene ese anclaje al suelo, a la profundidad, sino que está sobre un elemento plano que yo intento a través de estos nervios en la platea y el rebaje en el perímetro, aportar algunos elementos de rigidez mayores para que la plantea que estoy planteando funcione adecuadamente. Allí está el mismo estudio en el que puedo observar, cosa que no pasaba en el caso anterior, pero acá sí hay algunos asentamientos diferentes, pero que son controlables, esto se controla y se mejora con el diseño. Yo si quiero un comportamiento más uniforme de la platea, lo que tengo que hacer es generar nervios de mayor rigidez. Un poco también empezando a plantear el falso concepto de utilizar que la cimentación de la platea es el elemento más barato y el más sencillo, la platea es un elemento muy poco rígido que hay que lograr que tenga la rigidez y la resistencia adecuada y que no en todos los casos es aplicable. Por ejemplo, allí estamos viendo una zona en que el asentamiento es diferente, las tensiones son mayores y eso habría que mejorarlo a través del diseño de la estructura. Acá tenemos las tensiones sobre el terreno, aporta tensiones muy bajas entre 0.07 y 0.25 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 70 gramos y 250 gramos por centímetro cuadrado de suelo. Eso sí está interesante retenerlo un instante, es muy poco, es muy poco. Y se trata de una estructura de hormigón armado, encima de una platea. Quiere decir que una estructura liviana, estas tensiones van a ser aún menores. Esto funciona correctamente. Allí tenemos el cómputo también con el metraje de hormigón de la platea, el quilaje de acero, que es bastante mayor que en el caso anterior, y el tenor, que también es mayor, el tenor de acero. Bueno, acá vamos a una tercera solución, que es la utilización de un sistema de steel framing. En la misma, platea el mismo esquema. Y se me ocurrió ir llegando a algo que no funciona hasta algo que funciona. Entonces, allí ven que es la misma tipología que en aquella casita no tiene riostras. Los colegas especialistas en este sistema seguramente les desarrollarán los criterios de riostramiento, esto está en manuales, es claramente parte de estos sistemas, la incorporación de elementos estructurales. Pero hay también mucho de esto que nosotros los diseñadores y finalmente los responsables por estas construcciones, debemos prestar particular atención porque no todos los casos se comportan igual. Entonces, allí incorporo algunas cruces de San Andrés a través de los flejes, que son los elementos que se disponen en estos sistemas. Inclusive, se me ocurre algo más, se me ocurre arriostrar solo una zona. Allá no tengo, voy para atrás, en el de la izquierda no tengo ningún tipo de arriostramiento. También esto se puede colocar, lo van a ver, chapones fenólicos, otro tipo de elementos de arriostramientos diferentes o además de los flejes. Pero yo lo dejé así, y acá a este dormitorio lo arriostrío, el resto no. Para tratar de entender bien en qué se traducen este tipo de malas decisiones, que en algunos casos se pueden llegar a tomar. Entonces, estamos viendo acá un comportamiento de deformación mayor, ven los colores más rojizos, corresponden al sistema no arriostrado, y los colores más claros corresponden a la zona arriostrada de la tipología que arriostramos parcialmente. Esa es la que tiene mínima deformación, y el primer ejemplo es quien tiene la máxima deformación. Lo otro es un punto intermedio, pero acá hay una serie de distorsiones que veremos ahora en la cimentación que no son válidas. Fíjense que es mejor el comportamiento de la segunda casa frente a esa deformación por viento, es lo que hice, fue aplicarle un viento lateral, el viento. Y en la cimentación es peor esta situación que esta, porque acá deforma parejo, transmite parejo y se comporta pareja la cimentación. Quiere decir que no necesariamente que arriba funcione bien, el conjunto va a funcionar bien. Esta solución, la de la vivienda no arriostrada o arriostrada parcialmente, en estas condiciones no funciona parcialmente, no funciona correctamente. Entonces lo que hago es arriostrarla toda, lo que corresponde allá a una forma correcta de hacer las cosas. Y allí lo tengo deformado con un comportamiento uniforme. Acá no se ve, pero si uno mira los valores, acá estamos de un milímetro y poco, en los casos anteriores tenemos 5 o 6 milímetros, esto no es un problema. Esto funciona correctamente, tenemos el cómputo. Bien, vimos, les presenté tres casos, construcción tradicional sobre bases, construcción tradicional sobre platea, sistema liviano sobre platea. Ahora, un paréntesis y traigo a acotación el problema del suelo, que esto es independiente del sistema que esté utilizando. Porque sea liviano o porque sea pesado, no es razón para decir, ah, no voy a tener problemas con el suelo. Es más, equivocadamente muchas veces se maneja, ah, no importa que este suelo sea malo porque la estructura es muy liviana. El suelo, si es malo, puede ser un suelo expansivo y si la estructura no es muy liviana, no puede contrarrestar esos esfuerzos y puede ser contraproducente. Por eso un poco el planteo de la rigidez inicial como premisa indispensable. Entonces les muestro un caso, que además es un caso en el que estoy trabajando actualmente, una vivienda de muro portante, de ladrillo, un nivel, losa de hormigón, cimentada en pilares y dados a menos 1,20. Un tipo de profundidad y cimentación típica, pero que resulta que a través del tiempo ha generado problemas, ahí se las recalco para mayor claridad de fisuras importantes, tuvo incluso intervenciones de recimentación que no funcionaron, hasta que finalmente lo que estamos haciendo se hizo, es un estudio de suelos por una empresa de plaza, y acá se hicieron dos cateos, uno adelante de la casa y otro atrás. Y acá están esquematizados los dos cateos, cateo 1, cateo 2. Y claramente los ingenieros que realizaron este estudio muestran que en el cateo 1 hay 2 metros, hasta 2,40 metros tenemos relleno, con escombros, tierra arcillosa, estado suelto. O sea, 2,40 metros, acá no podemos cimentar, no podemos cimentar nada, ni algo liviano, ni algo pesado, ni nada, porque es un espacio allí, es un sector de piso con huecos, lo que le pongamos encima se va a seguir asentando. Y el cateo 2 tiene hasta 1,30 metros, hay una diferencia de 1 metro. Y después comienzan tipos de arcillas, arcilla marrón, oscura, después una arcilla marrón clara, y finalmente, más abajo del todo, una arcilla altamente expansiva, con alto contenido de carbonatos. Ahí están algunas consideraciones de lo que dice sobre el suelo, y dice que tiene un potencial de expansión muy alto. Y yo acá puse una tablita en el que qué significaría un potencial muy alto, como para ejemplificar, significaría tensiones de abajo hacia arriba, de 1,20 a 2,50. Recuerdan que nosotros teníamos 70 gramos o 250 gramos. Imagínense una supresión de 1,20. o no hay sistema que arriba se mantenga correctamente. Acá está esquematizado en corte lo que pasa allí. Esto está flotando sobre un terreno de relleno y muy cerca de esas arcillas expansivas lo que ha ido es comprimiendo esto y ha descendido ya en el orden de 5 o 6 centímetros toda la casa. Y bueno, estamos planteando ahora un estudio de recimentación. Esto es un poco para mostrar lo que puede pasar con el desconocimiento del suelo en el que vamos a insertar nuestra obra. Ahora, ahí está el relleno, arcillas expansivas. Esto no funciona correctamente. Esto es en la zona del Prado, pero miren que hay por todos lados. Entonces yo planteo qué podría pasar en una estructura liviana frente a una expansión del suelo no prevista. Entonces podría pasar eso. Lo que hice fue ponerle una carga de expansión de un kilo, ni siquiera de dos kilos. Un kilo porque ahí el propio peso del terreno también contrarresta, habría que sumárselo a lo que viene de arriba por concepto de peso de la vivienda. Pero esto es posible y lo puse incluso en la zona del baño. Esto podría ser ocasionado por una pérdida de un caño que se rompe, lo que nos lleva también al diseño mismo de la cimentación. Pero imaginen un caño que moja constantemente un suelo, proclive a su expansión, su aumento de volumen entre 20 y 30 por ciento, de repente con tensiones de ese valor, entonces esto no funciona correctamente. Pero esto mismo, sin ahogarnos en un vaso de agua, si simplemente planteamos un sistema de cimentación que sí sea seguro, es decir, que no tenga esa posibilidad de expansión, lo único que hice fue agarrar el primer sistema planteado por una estructura de hormigón y se lo planteé para un sistema de estructura liviana. Entonces, acá qué sucede, el planteo de la vivienda con steel framing es exactamente el mismo, con todo el arrastramiento que ya vimos que era necesario, pero ahora un apoyo en vigas, en un encadenado de cimentación, que son llevadas esas cargas hasta un punto de seguridad y por supuesto acá habrá un descalce de todas estas vigas y todo lo que corresponda. Este sistema funciona correctamente, o sea que en el peor de los suelos igual vamos a poder aplicarlo si lo conocemos, si sabemos de antemano cuál es este problema. Ahí está el diseño, digamos el proyecto ejecutivo, ahí está el cómputo, esto tiene un tenor muy bajo de acero, las bases y los pilares tienen tenor muy bajo comparativamente con las losas. Y como se me ocurrió plantear una quinta solución intermedia entre esa cimentación superficial y una cimentación semiprofunda como la de los patines, con una zapata corrida, no descartemos la querida zapata corrida que utilizamos mucho sobre arena, quizás utilizando nervios de mayor rigidez como el que estoy planteando acá, esto nos permitiría apoyar incluso sobre arcillas, no sobre relleno, pero sí sobre una arcilla expansiva, controlando también esa expansividad a través de una rigidez en nervios. Esto nos permite diseños o aplicación de formas de solución de steel framing diferentes. Acá yo planteé el piso, incluso en steel framing, esto tendría unas virtudes adicionales como generar una cámara de aire allí abajo, poder plantear canalizaciones. Bueno, un poco para mostrar el abanico de soluciones que podemos tener que también funcionan adecuadamente, allí están los planos, allí está el cómputo, y antes de pasar a las conclusiones, quería mostrar en dos o tres diapositivas la aplicación en un ejemplo real, construido, más complejo, una vivienda de dos niveles, con habitaciones amplias, un proyecto de Facundo de Sousa, con el que trabajamos habitualmente. Ejemplo, estoy viendo a dos niveles, allí están los dibujos, y estos son un render, y una imagen de hace poquito, ahora está totalmente terminada. Y bueno, esto es un bosquejo de, es un suelo compactado, bien compactado, al tener un suelo malo, yo puedo ir más profundo, o puedo también cambiar el suelo, puedo mejorar, hay técnicas también, o sea, hay muchos parámetros que podemos manejar. Pero en este caso, el suelo lo compactamos bien, e hicimos un diseño de platea también, con desniveles y con nervios, que confinan el terreno, el estudio de las zonas de carga para poder distribuir y llegar al terreno en forma lo más pareja posible, para evitar asientos diferenciales. Allí está el estudio más complejo de la platea. Pueden ver los desniveles, acá está el proyecto ejecutivo. Y bueno, allí está la construcción ya de la vivienda, con paneles de steel framing, pueden ver allí flejes de arriostramiento. Esta vivienda tiene algunos espacios muy amplios que requirieron la incorporación de pórticos de rigidización. Solamente la rigidización a través de cruces en paneles no era suficiente. Entonces, se hizo eso. Acá están en terminaciones. Y pronto. Por último, a modo de conclusiones, porque acá, ya les digo, no son conclusiones terminantes ni nada demasiado nuevo o impactante, sino que son algunas observaciones. Hago esta comparación, que además la hice en este estudio, que hice especialmente para esta conferencia. Nunca me lo había planteado exactamente para encontrar cada tenor y cada cantidad de hormigón. Entonces, empiezo a observar y puse acá, en los dos primeros lugares, la utilización de patines. Con hormigón armado es con steel framing. El steel framing lleva un poco menos de hormigón y un poco menos de acero. Es bastante lógico eso, porque al ser menos pesado y partiendo que es un apoyo estable, los esfuerzos van a ser menores. Voy a tener menor cantidad de material. No así el tenor, el tenor es similar, 83, 82, la cantidad de material tampoco es una diferencia enorme. Yo creo que, lo voy a decir allí más abajo, que esto fue estudiado a través de vivienda de un nivel solo. Es probable que, si pongo un segundo nivel, el hormigón de la cimentación en el sistema liviano siga siendo prácticamente el mismo, mientras que en el de la estructura pesada aumente un poco. Eso podría aportar nuevos elementos. En el caso de platea, también sucede lo mismo. Acá es muy parecida la cantidad de hormigón en los dos casos y la cantidad de acero. Les aclaro que esto está resuelto por un programa de acuerdo a una norma para estar todos... No hice lo que yo hago siempre de incorporar mis conceptos y sacar fierros, porque los programas meten fierro como loco, sino que los dejé todo lo que estrictamente las normas piden y como para poder comparar claramente y en el caso de platea tenemos lo mismo prácticamente. Repito, quizás en la incorporación de un segundo nivel se aumentaría el acero por aquí. El tenor es el mismo y en el caso de la zapata corrida, ahí sí baja un poco el acero, el hormigón es similar al de las cimentaciones profundas y el tenor de acero también. O sea que está un poco parecida a la cimentación semiprofunda. De todas maneras, yo creo que estos datos por sí solo no resultan ser datos determinantes de que una u otra solución sea excluyente. Y me refiero a la cimentación. O más económica una a otra. Hay otros elementos a considerar, excavaciones, movimientos de suelos contra pisos o pisos estructurales. Y lo que decía, la incorporación de un segundo piso podría mostrar alguna diferencia mayor y aporte nuevos elementos. Pero sí, para terminar, lo que podemos anotar como concluyente y relevante es que la seguridad no es opcional. O sea, no vamos a hacer un contrapiso armado y ponerle encima una vivienda del material que sea. La estabilidad no es opcional. Paradójicamente, en realidad, después que lo escribí, me di cuenta si me entienden algunos arquitectos. los suelos afectan todos los sistemas. El conocimiento de la calidad del mismo será determinante de las opciones para cimentar. Su desconocimiento solo es un factor de riesgo. Los vientos, y miren que mueven los vientos, con velocidades próximas a los 200 kilómetros por hora, son realmente esfuerzos impresionantes. La rigidez del edificio para soportarlo pasará por el proyecto mismo. Hay que verificar la rigidez y exigir a cualquier sistema constructivo que nos dé elementos de rigidización. Y por la incorporación de ser necesario de otros elementos resistentes. Finalmente, la economía, elemento siempre presente y muchas veces limitante, a mi modo de ver, no está en la suma de las opciones más económicas, está en el conocimiento de los problemas y de las opciones que las puedan afrontar adecuadamente. Y esto es todo. Muchas gracias. No sé si hay consultas. Muy bien. Gracias, Maru. Gracias, Maru. Gracias, Maru.